¿Qué tal, frágidos? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a la semana de la ironía. Sí, amigos, podemos ser todo lo irónicos que queramos, porque realmente Rockstar nos escupe a la cara. Sí, ¿por qué? Pues porque esta semana, amigos, es la semana del coleccionista. ¿Os acordáis que conté que por lo menos la mitad de los jugadores de este juego tienen roto el rol de coleccionista? Bien, pues metamos el dedo en la llaga, porque esta semana tenemos muchas cosas del rol de coleccionista en descuento. Por ejemplo, el propio rol le tenemos en descuento. ¡Sorpresa! También tenemos en descuento la pala, que no funciona, y el detector de metales, que tampoco funciona en plataformas como Stadia. Y también a muchos usuarios de PC y Xbox no les funciona, pero ¿qué pasa? No pasa nada, lo tenéis aquí de descuento. También tenemos en descuento todos los caballos de coleccionista, las bandoleras dobles, los atuendos que son también de coleccionista. Y, bueno, pues algunas cosas interesantes dentro del armero, como por ejemplo las pistolas Mauser, las pistolas semiautomáticas y las pistolas Volcani. Vamos, que todas las pistolas. Recuerdo que las bandoleras doble no solo tenemos las que están en el armero, sino también las que tiene Gus. Pues si alguien quiere ir a visitar a Gus y ver qué tiene en el armario. Y bueno, de interesante esta semana, pues también podemos dedicarnos a ganar mucha experiencia y dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en las series destacadas, que podemos ganar el doble de experiencia, vamos a ganar el doble de dinero con las visiones de historia. Y también vamos a ganar el doble de dinero, incluso pues también bastante experiencia, con los sets de coleccionista. ¿Recordáis los que no se pueden buscar con pala y detector de metales? Pues esos mismos. Así que, pues sí, hoy este vídeo de la semana me ha quedado bastante más irónico que lo normal y bastante más sarcástico. Pero es que estoy ya indignada, no. Lo siguiente, porque es que desde la actualización de Blood Money no podemos usar el rol de coleccionista. Rockstar sabe que no podemos usar el rol del coleccionista y nos saca esta actualización. No tengo comentarios para tan despropósito y tan grande. Así que, bueno, pues aquí os dejo mi comentario barra ironía barra rockstar, vete a la mierda. Eso mismo. Y bueno, de momento seguiremos disfrutando del juego. Nos vemos en el oeste y adiós.